Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Hoy estamos aquí reunidos para la clase abierta en el marco del diplomado de contratación estatal organizado por la editorial Tirán lo Blanc y dirigido por el doctor Duque Botero para una clase dictada por la doctora Claudia Barrantes. La doctora Claudia es socia de la firma Palacio Jove García en las áreas de consultoría y mecanismos de solución de controversia. Actualmente se encuentra en la lista A de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entre sus experiencias más relevantes ha sido magistrada auxiliar del Consejo de Estado, secretaria general y directora reconocida de empresas nacionales e internacionales, infraestructura y concesiones, asesora de organismos multilaterales e internacionales, así como de entidades públicas colombianas y de empresas privadas nacionales y extranjeras. Es un gusto, doctora Claudia, recibirla en esta clase abierta en el marco del diplomado de contratación estatal, contar con su experiencia en estos temas. Muchas gracias por su presencia. Ya le voy a dejar la palabra para que pueda dictar su conferencia en esta mañana de hoy. Le agradezco de verdad todo su compromiso con Tirant. Doctora Claudia es ahí profesora de tres diplomados de Tirant. Entonces ya tenemos ahí una larga historia. Muchas gracias por su presencia y por nos brindar con sus conocimientos en esta mañana de hoy. Bueno, mil gracias y mil gracias a ti, Ana y a Tirant, por esta nueva invitación. Como tú muy bien dices, pues tengo el gusto de colaborar con estos esfuerzos de conocimiento compartido, porque finalmente la idea de todos estos cursos diplomados y máster que hacen Tirant es compartir conocimiento tanto a nivel local como a nivel internacional. Bueno, hoy tengo un gran reto de compartir con ustedes un tema muy específico de la contratación pública, pero que todo el mundo lo ve como algo operativo. Sin embargo, es un tema relevante en la medida de que si yo no tengo el registro único de proponentes, pues no voy a poder ingresar algunos procesos de contratación o mi oferta puede ser rechazada por algunas vicisitudes. Entonces, el registro único de proponentes, que es el tema que les voy a conversar, porque este es un conversatorio y que si alguno de ustedes por los chats de los diferentes mecanismos que estamos utilizando para esta charla, pues tiene alguna pregunta, bienvenida sea y con gusto la atenderemos. El registro único de proponentes no es algo nuevo, ya quienes están dedicados a la contratación pública lo podemos identificar desde el artículo 22 de la ley 80 de 1993. Y veamos que ya desde ese momento aparece el registro único como apellido. ¿Por qué único en ese instante que hoy se conserva dentro de su estructura? Básicamente porque antes, no era que no existiera, sino que antes existían registros atomizados. Casi desde la ley novena de 1964 se hablaba del registro de proponentes en materia de contratos de obra y contratos asociados a este componente, o sea, consultoría, prestación de servicios. Y en ese momento, en 1964, se hablaba del conocimiento de nuestros proponentes, obvias razones, limitado a ese tipo de contratos, y palabras más, palabras menos, se procuraba en ese conocimiento previo a cualquier proceso de licitación pública que fueran a adelantarse para estos objetos, pues el tema de la capacidad jurídica, tema de capacidad financiera o económica, como a veces también se le ha denominado, en otros casos ya era más la capacidad técnica que la organización que hoy tenemos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues en ese instante, los diferentes proveedores que querían participar en estos procesos tenían que inscribirse previo a, por lo contrario no podrían hacerlo, a estos procesos de licitación, pero ante cada entidad. Luego, pues esto va migrando y se va incluyendo en los decretos ley que forman como los primeros grandes estatutos de contratación, 100.150, en los 70s, y el antecesor de la ley 80, no, el decreto ley en los 80s, básicamente para establecer esto como un requisito previo. No a todos los contratos, no a todos los procedimientos, básicamente era procedimiento de licitación pública. ¿Qué sucedía? Entonces eran registros que estaban atomizados. Hoy, gracias a esa primera, digamos, gran propuesta que hizo la ley 80, se centralizó en un solo gran registro a nivel nacional, administrado por las cámaras de comercio, en una descentralización por colaboración, porque fue el mismo legislador el que les entregó esta función pública a las cámaras, atendiendo su gran desempeño en el manejo de otros registros como el mercantil, y esto llevó a que se estandarizara la información de principio a fin. Esto, insisto, es favorable porque esos registros atomizados finalmente llevaban a que, si bien hubiera algunas reglas de juego relativamente homogéneas, para cada entidad podría llegarse a interpretar de manera distinta alguna aplicación, tanto de la ley como de los decretos de ese instante. Entonces, acá lo que se hizo fue un solo gran registro uniforme, estandarizar información de principio a fin de nuestros proveedores, y poder, gracias a las bondades de los registros públicos, pues que esa información fuera, dijéramos, pública, a su vez, y adicionalmente trae unas bondades, como ocurre con el registro mercantil que es público aquí en Colombia. Entonces, pues la idea es que realmente nuestros, no solamente proponentes, sino nuestros servidores públicos, o quienes acompañan a esos servidores públicos a evaluar ofertas, pues tengan una herramienta rápida de conocimiento que facilite, perdón, la transacción con el Estado. ¿Y por qué hablo a veces en paralelo del registro mercantil? Porque usualmente lo utilizo como un elemento comparador para estos menesteres. Si no tuviéramos el registro mercantil hoy en Colombia, como ocurre en muchos de nuestros países, en América Latina, pues básicamente nos quedaría complicado, no imposible, pero sí complicado, con altos costos transaccionales en tiempo y en dinero, de decirle, bueno, dígame si usted es el representante legal, dígame cuáles son su objeto social, por ejemplo, sus estatutos, sus funciones, su vigencia. Aquí ya tenemos un solo gran documento, y la ventaja, insisto, que esto permite en muchas transacciones donde se utiliza el certificado del registro mercantil, pues verificar, comparar, y simplemente digo, ah, perfecto, usted es el representante legal, firmemos este contrato, hagamos esta transacción, esta operación, este acto, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el registro inmobiliario y otros registros públicos en Colombia que nos facilitan ese conocimiento de la información. De lo contrario, insisto, no es que sea imposible, pero tendríamos que llegar con 20 escrituras debajo del brazo, 40 cosas, con todo lo demás, para poder decir, ahí sí, como muy coloquialmente decimos en Colombia, ¿quién soy yo para estos efectos y estos menesteres? Entonces, ese fue un gran logro en 1993 de unificar. Hoy tenemos en regímenes especiales, registros de proveedores atomizados todavía, ustedes van a Ecopetrol o van a otras entidades de reconocida prestancia en el mundo de la contratación pública, pero están sometidas a derecho privado, porque el legislador así lo ha dispuesto en regímenes especiales, pues ellos tienen sus propios registros. También nos piden capacidad jurídica, nos piden temas financieros y económicos, la experiencia y otras cosas adicionales, pero, insisto, pues si yo quiero ir a contratar, me toca ir allá. Si quiero ir a EPM, ¿no? Empresas públicas de Medellín, tengo que ir allá. Si quiero venir acá a la empresa de Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, tengo que venirme a escribir aquí. Entonces, y mi uniformidad en la información de quién soy yo como persona, no es tan estandarizada de qué ha pasado en la vida de los contratos de estas entidades. Entonces, por esa misma razón, el registro único de proponentes, pues nos trae esa bondad en contratación bajo el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, en donde tenemos esa uniformidad. Llega la ley 1150 del 2007, ya tiempo después de 1993, y se replantea nuevamente el tema del registro único de proponentes. Este no ha sido un tema tampoco pacífico, a pesar de sus buenos oficios y de sus sanos objetivos que se han propuesto desde el inicio. No ha sido un tema pacífico. Entonces, llegan y dicen, perdóneme, pero no estamos viendo que el RUP, como lo hemos, dijéramos previsto, esté generando valores agregados a los procesos de selección. Insisto, ¿cuáles son esos valores agregados? Oiga, que la información mía es oficial, que es pública, que es única. O sea, cualquier entidad que lea mi certificado sabe, ahí sí, quién es Claudia Barrantes como proponente o la empresa tal, quién es, su capacidad jurídica, su capacidad financiera, su experiencia, ¿no? En otros momentos, capacidad técnica, ahora capacidad organizacional y pasado mañana podría ser otra cosa que le interese a las entidades públicas. Entonces, ¿qué pasó? Este conocimiento no es simplemente conocer a Claudia con alguna serie de situaciones, sino se analizó con una norma que no existía en la ley 80 propiamente dicha, se infería de los principios y de las normas que traía la ley 80 que era la de requisitos habilitarios. Esta disposición está contenida en el artículo quinto de la ley 1150, numeral primero. Entonces, en ese bloque que habla de las ofertas, que habla de la selección objetiva, que habla de los criterios de evaluación, se establece en el numeral primero, oiga, yo tengo que pedir un tema de habilitación para poder contratar, ¿qué son los requisitos de, ahí volvemos, capacidad jurídica, ahí sí me lo pone con nombre propio, sin definirlo, la capacidad jurídica se va a llenar, ese concepto se va, ¿no?, a enriquecer de otras normas que tenemos, tanto en el estatuto, artículo 6, 7, de la ley 80, en materia de capacidad de las personas que pueden contratar con el Estado, consorcios, uniones temporales, adicionalmente, y por el otro lado con las normas generales en materia de personas naturales y en materia de personas jurídicas. Siguiente gran componente es la experiencia, porque a mí me interesa la experiencia, creo que a todos nos pasa en el día a día cuando necesitamos servicios especializados, así parezcan algo sencillos en algún momento dado, uno busca una persona que tenga experiencia profesional o técnica en esa materia, no, pues a ustedes se les daña el calentador de la casa, algo tan sencillo como eso, pues ustedes van a buscar una persona que sepa de calentador y que sepa de ese tipo de calentador, porque, pues exponerse a que alguien intervenga en ese elemento cotidiano de nuestras casas y exponerse a que se produzca un daño mayor, una fuga o algo más grave y si son, a gas, más complejo, pues uno dice, bueno, certificaciones, cosas, manejo, o tiene, no lo tiene, llama a uno, pide referencias, oiga, te conoce a este señor, me lo recomendaron, qué tal, bueno, es, es un cumplido, lo mismo, en la contratación pública la experiencia es vital, claro, yo ya la modularé, nos dice nuestro manual de requisitos habilitantes en los procesos de contratación, cuando los estoy estructurando, yo ya lo modularé para efectos de, pues, si el proceso o el objeto a contratar con su valor, con su tema de riesgos también, es un proceso relativamente sencillo, pues la experiencia va a ser un poco más básica, pero si ya estamos en un proceso mucho más complejo, piense una consultoría, piense una obra de alta complejidad, piense una prestación de servicios profesionales, contratación directa, que requiera, ahí sí, un mayor conocimiento en el mercado de determinadas situaciones, pues, lo voy a tener que pedir, siempre y cuando se haya hecho el análisis y el estudio de sector, entonces, viene el siguiente requisito, experiencia, como ya les he comentado, el otro requisito que se trajo a colación fue el tema de capacidad financiera, claro, ahora contratos, insisto, volvemos al mismo ejercicio, que por su estructuración requieren unos indicadores o una capacidad financiera un poco más alta, más robusta, habrá otros contratos que por su estructuración requieren capacidades financieras menos robustas, entonces, ahí estaría, y en otros casos, muy, muy exceptuado, muy exceptuado, podemos decir que ni siquiera es necesaria la capacidad financiera o no es un elemento habilitante para ese tipo de contratos, por ejemplo, personas, es una causal de contratación directa, de contratos al apoyo a la administración pública, que son contratos de prestación de servicios, son contratos donde muchas personas, abogados, economistas, contadores, ingenieros, técnicos, tecnólogos, prestan el apoyo a la administración, contratan por un determinado tiempo, porque son contratos temporales, para cumplir algún objeto específico, y en ese caso, pues, que piden la capacidad jurídica, la experiencia, pero el tema de una capacidad financiera realmente resulta siendo menor, como requisito habilitante, ya vamos a hablar del RUP, ¿no? pero como requisito habilitante. Y viene la última, que se analizó de capacidad organizacional, en la capacidad organizacional, en ese punto, lo que se mide es la salud organizacional del proponente, finalmente, puede que tenga los anteriores, pero en esa salud organizacional, no esté tan bien, y en algún proyecto, que requiera, dijéramos, que ese componente esté robusto, puede que lleve a que ese proponente colapse, o ya siendo contratista, colapse, en ese futuro, y, pues, tengamos problemas en la ejecución del contrato. Entonces, tenemos esos cuatro requisitos habilitantes, que simple y llanamente, en los procesos de selección, en la parte de la estructuración del negocio, con toda la data, todo el análisis correspondiente, los vamos a señalar lo vamos a fijar ya en lo que son los estudios previos y posteriormente en los pliegos de condiciones. Y esto se va a volver un paso o no paso, un cumple o no cumple. Si no me trae A, B, C, D, conforme a lo que pedían los pliegos, pues no puede entrar. Así, cumpla tres, tampoco, tiene que cumplir los cuatro que he solicitado en los pliegos de condiciones. Viene el tema puntual del criterio probatorio, porque hago énfasis, porque el RUC no es el requisito habilitante. Requisito habilitante son estos que están establecidos en los pliegos de condiciones que la entidad ha debido estructurar de manera clara, justa, completa, objetiva, como buenos requisitos en los pliegos, ¿no? Debidamente soportada, analizada, etcétera, etcétera, etcétera. El RUC va a aparecer en ese numeral primero del artículo quinto de requisitos habilitantes como un medio probatorio y se va a traer a colación y va a decir palabras más, palabras menos, que estos requisitos los va a verificar quién las cámaras de comercio, que he explicado un poco el antecedente histórico, a partir o con fundamento en lo que el mismo legislador previo en el artículo sexto de la ley mil ciento cincuenta y nos vamos entonces para el artículo sexto. En el artículo sexto entonces se vuelve y se retoma el tema ya del registro, pero insisto, ya es un medio probatorio, es como en nuestros países, la cédula, el ID y otros documentos que sirven de identificación, esto soy yo, mire, paran en la calle, voy a hacer una transacción en mi banco, esta soy yo, mi cédula, ahí está como medio probatorio de esta información que estoy tratando de hacer valer para cumplir esos requisitos habilitantes en los diferentes procesos de selección. Entonces, el artículo sexto me dice que va a estar escrito y aquí viene un texto que también en ese momento se pensó muchísimo cuando se trabajaba en los proyectos de ley que dieron lugar a esta norma de la ley mil ciento cincuenta que toda persona natural o jurídica el universo ampliado nacional entonces todos los que tenemos la condición de nacionales colombianos o extranjeros pero ojo el extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia entonces ahí tiene una connotación muy especial para los extranjeros porque finalmente si hay una diferenciación pero no negativa ya veremos que al ser el grupo un tema probatorio no es que le esté impidiendo a los demás extranjeros que no tengan esa condición acceder a la contratación pública no sé son bienvenidos a la contratación pública de Colombia otra cosa es que su fórmula de acreditación de requisitos habilitantes va a ser diferente a la que tendrían si tuvieran domicilio aquí en Colombia o lo que son sociedades sucursal en Colombia entonces ahí estas personas viven no es facultativo es un deber estar inscritas en el grupo que es administrado nuevamente por las cámaras de comercio a lo largo y ancho de nuestro país y viene otro ejercicio en la tarea de revisión porque ahí estaríamos abarcando un universo como ustedes ven bastante amplio entonces uno diría la mayoría de proponentes en Colombia podría o deben más bien estar en el RUP bajo esa primera frase sí pero viene a renglón seguido otras excepciones entonces ya vimos primera excepción oferentes extranjeros sin domicilio sucursal en Colombia insisto no es que estén exceptuados de los procesos de contratación bienvenidos son entran sin cortapisa alguna otra cosa es que su capacidad jurídica van a tener que probar una serie de reglas que van a estar en los puntos de condiciones ahí sí todos los papeles de su capacidad jurídica su capacidad financiera todos sus documentos de acuerdo con su país de origen de capacidad financiera experiencia todos los contratos o demás certificaciones de su experiencia capacidad organizacional exactamente igual entonces ahí dijéramos no es que estén unos más unos menos sino que el documento probatorio pues va a cambiar ¿no? la fórmula probatoria cambia entonces en este ejercicio como les decía entra otra excepción y nos trae una lista taxativa de eventos o casos en donde no es obligatorio el RUP ¿cuáles son? primero todas las causales de contratación directa en Colombia en ese caso volvemos a la contratación de prestación de servicios profesionales que habíamos hecho referencia a requisitos habilitantes o los de apoyo a la gestión no están obligados a ni a exigirse el RUP ni a aportar el RUP ¿ahí qué toca hacer? bueno muy parecido a lo que ya hemos comentado los oferentes extranjeros pues me toca doctora Claudia la quiero contratar como asesora de mi entidad mil gracias llego doctora Claudia entonces pásenme ¿no? sus diplomas sus certificados su cédula en este ejercicio ¿no? va un paquete grueso entonces ahí estaría claro ahí podemos hablar del CIGEP pero no quiero meterme para no involucrar otro sistema de información pero en el CIGEP tengo que subir todos estos papelitos una y otra vez ¿no? y actualizarlos cada vez que corresponde entonces oiga contratos interadministrativos yo con yo como administración como decimos muy coloquialmente donde claro la administración la que está contratando la otra administración esto no quiere decir que no revisen capacidad jurídica pues tiene que tener competencia ¿sí? ambas tienen en sus marcos de las funciones ¿no? lo que le permita la una contratar y la otra ser contratista o ambas ser co-contratantes dentro del marco de sus funciones la capacidad y la competencia como la denominamos en el derecho administrativo básico y así sucesivamente entonces casi todas las causales de contratación directa pues se piden los requisitos de habilidades y se verifica directamente a través de otro medio probatorio diferente ¿no? llegamos al siguiente bloque que es unas causales de selección abreviada estas causales de selección abreviada se han excluido por diferentes razones ya les voy a contar contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios de salud entidades públicas en donde quienes prestan los servicios de salud quienes serían los contratistas para estos eventos ellos ya tienen un registro regulado que es el registro nacional de salud entonces se omitió precisamente el RUB para evitar ¿no? el tener dos registros y pues este tipo de personas contratistas nacionales perdón naturales o jurídicas pues van a estar en el registro nacional de salud viene la siguiente causal que es la adquisición en bolsa de productos esta causal de selección abreviada tanto de productos agropecuarios como bienes y servicios de características técnicas uniformes entre comillas entran por los manuales de las respectivas bolsas de productos que en este momento podríamos hacer referencia a la bolsa mercantil de Colombia entonces ahí hay otro evento el otro caso que fue en materia de lo que serían empresas industriales y comerciales del estado que estén sometidas a la ley 80 pero que tienen que sus procesos de contratación de sus actividades industriales y comerciales aplicar causal de selección abreviada y viene la última de las selecciones abreviadas que es el tema de enajenación de bienes del estado donde ya el estado no es el que compra bienes o servicios sino el que vende ¿sí? puede ser muebles puede ser inmuebles puede ser ¿no? diferentes bienes que sean enajenables obviamente que pueda el estado enajenar bajo unas determinadas condiciones jurídicas en donde pues ya el particular es el que es el comprador en ese evento hablando de requisitos habilitantes más no de RUB pues uno lo que ha previsto y lo que uno tendría que acreditar como proponente si ha previsto dentro del ordenamiento jurídico es ojo acreditar si usted tiene capacidad jurídica si puede ser este contrato no este incurso en una habilidad en compensabilidad y por el otro lado el factor económico ¿no? usted me tiene que pagar el bien entonces capacidad financiera pero ya capacidad de que usted me pueda ¿no? pagar que usted me está comprando y ahí se reduce el espacio en materia de RUB como dijimos esto está explico porque la filosofía del registro único de proponentes es más de proveedores hacia el Estado que de compradores del Estado y viene una última gran excepción en la cual tenemos que son las concesiones las concesiones siempre han estado exceptuadas en el registro único de proponentes en Colombia y si uno pronto analiza algunas legislaciones de países latinoamericanos también encontramos que la sacan de los registros de proveedores para compra pública no porque allá no haya requisitos habilitantes volvemos a hablar ¿no? es una relación armónica pero el que no esté en el RUB no significa que esté eximido requisitos habilitantes sino que la forma de acreditarlos es otra entonces concesiones dependiendo si es la concesión bajo ley 80 o si es la concesión bajo la 1508 pues vamos a tener que ahí se acreditarán los requisitos habilitantes en una manera diferente probatoriamente dentro de los procesos de selección distinta a utilizar al registro único de proponentes en Colombia entonces digamos que insisto a priori el bloque está llamado estuvo ampliado se amplió la ley 80 que era más reducido se amplió a muchos más potenciales proponentes pero finalmente hay una buena cuenta de excepción de casos donde finalmente está exceptuada ay me faltó una 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 la mínima cuantía el lapsus de memoria o la mínima cuantía también está exceptuado el registro único de proponentes que son procesos de compra pública o de contratación de bienes y servicios pequeñitos de acuerdo con las mínimas cuantías de cada entidad es el 10% de la menor cuantía como regla general entonces ahí también porque son procesos tan pequeñitos tan tan puntuales tan expeditos que finalmente pues es un costo adicional transaccional de pronto super superfluo por el momento voy a explicarles por qué superfluo por el momento versus al tema de estos tipos de procesos en otros países nada raro que Colombia podemos emular esas buenas prácticas se ha permitido que en esos procesos pequeñitos no se establezca un registro de proponentes mismo registro que estamos hablando para los casos ya en los que se aplicaría pero digamos un poco más light y por ende también en costo accesible a ese tipo de proponentes aunque no siempre dijéramos que los proponentes que participan en mínima cuantía son dijéramos microempresas no estoy refiriéndome a ese tipo empresarial que obviamente hay que incentivar su participación en el mercado de lo público a lo mejor que las pequeñas medianas sino podemos encontrar algunas grandes empresas que porque la dinámica del mercado de lo público se mueve más para los objetos que ellas ofrecen a las entidades se mueven bastante temas de seguros hay mucha mínima cuantía y las grandes aseguradoras pues participan en mínima cuantía y en ese sentido ni siquiera se catalogan como medianas empresas sino hablando del tamaño de gran empresa aquí en Colombia y así sucesivamente entonces pero sí se ha previsto hay otros países yendo muy lejos Chile proveedores han traído dentro del mismo registro de Chile proveedores han traído como diferentes opciones y para esos procesos una opción mucho más ligera perdón el anglicismo más light para ponerlo en contexto que lo que sería para el resto de procesos el universo de la contratación directa también está un poco en el ojo del huracán para estos efectos porque si bien es un universo que como lo ha establecido la ley el 150 no es competitivo es un proceso que en franca lit se hace una buena valoración selección objetiva se aplica no quiero decir por eso no daría hace una buena estructuración objetiva en el mercado se pide la oferta a la persona que ya uno ha establecido objetivamente su valoración insisto y ya se va a firmar el contrato ahí hay un universo bastante dijéramos importante porque la estadística y la data de contratación directa tanto en contratos interadministrativos como en estos de prestación de servicios y de ahí algún otro par de causales más ha sido dijéramos bastante significativa en el número de operaciones o de transacciones y en quantum del presupuesto que se está moviendo de muchas entidades por esas líneas eso ha llamado bastante la atención de organismos internacionales y demás entonces de ahí que también hay un universo que pronto a futuro puede ser cubierto por el RUB con de pronto unas características como digo yo para la mínima cuantía con unas características especiales ya para ese esquema o esa modalidad de contratación entonces ¿qué sucede? el registro único de proponentes ¿qué me va a certificar? ya hablamos ¿para qué nació? ¿cómo me sirve probatoriamente en el proceso? voy a afinar un poco más ese punto hablamos ¿quiénes debemos estar obligados? ¿quiénes no? ¿y qué puede pasar en el futuro? puede venirse todavía en opciones de mejora y entonces ¿qué me certifica el RUB? el RUB me va a traer capacidad jurídica me va a traer como decíamos experiencia me va a certificar entonces capacidad financiera y organizacional y si ustedes ven la foto cuadra perfecto perdón que juegue así con mis manos cuadra perfecto con la de requisitos habilitantes ¿y esto qué significa? ¿por qué se hizo eso en la ley 1150? que si cuadra perfecto pues el funcionario que está en un proceso de selección con tantos oferentes de por medio y muchas veces no es el único proceso de selección incluso en la entidad hay 20, 30, 40 más al mismo tiempo ¿no? pues ¿qué pasa? mientras yo verifico la capacidad jurídica de cada uno mientras yo verifico la capacidad financiera la capacidad organizacional y la experiencia de cada uno pues puede que invierta un poco de tiempo innecesario entre comillas y no me concentre en lo que me interesa también que es la evaluación de la oferta técnica y económica ¿qué pasa con el RUP? entonces como decíamos cuando aparece esa información aquí en el RUP y hago el cruce de información con lo que tengo en requisitos habilitantes el funcionario que está a cargo de la evaluación o el contratista de apoyo o el asesor externo que esté acompañando este tema de la evaluación pues hace un cruce ¿no? oiga pedí esto ¿qué dice el certificado? check ah no lo dice cruz pedí esto ¿qué dice el certificado? check entonces son procesos bastante rápidos bastante expeditos que si no hay nada complejo en uno y en otro digamos son temas que no me toman ni cinco minutos y esto insisto una de esas licitaciones por ejemplo de limpias de veinticinco oferentes o de otras entidades donde hay veinticinco proponentes o más felicitaciones por la participación pero requiere pues agilizar el proceso check 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 pasó 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 no pasó pin esa es la filosofía ¿qué pasa? entonces ¿quién va a verificar eso que está aquí en el RUP para que ese funcionario confíe en que esa información es veraz ¿no? está bien y puede hacer ese cruce pues las cámaras de comercio en ejercicio de esa función siendo ellas objetivas siendo ellas unas entidades que no son estatales son entidades sin ánimo de lucro de derecho privado que han mostrado eficiencia en los demás registros públicos a su cargo y que no les interesa si Claudia Barrantes o la doctora Ana Luisa va para esta licitación o esta otra si van a hacer competencia o si no simplemente ellas cumplen unos tiempos de respuesta ¿no? objetivamente no están interesados de venga yo le ayudo porque es que a mí me interesa que entre más rápido en esta licitación y Ana Luisa venga y la freno porque es que no me interesa que la doctora Claudia tenga competencia no básicamente eso no ocurre en las cámaras y por el otro lado entonces las cámaras ¿qué van a verificar? y esto lo van a verificar con base en el artículo sexto aunado a esa colita que les digo del numeral primero del artículo quinto van a hacer una verificación documental de ahí que yo tengo que acreditarles a las cámaras de comercio ojo todos esos documentos ¿en dónde están señalados? no en la ley en el decreto ahí es donde hay detalles que podríamos pulir podríamos perfeccionar que no llevan a que no todo el mundo esté satisfecho con nuestro RUP te les digo en el marco legal funciona divino en esa teoría pura funciona divino el diablillo muchas veces ya lo hemos identificado están en las normas del decreto correspondientes a qué contenido tiene el RUP en estos elementos entonces yo les llevo los documentos documentos que a partir del decreto reglamentario se establecieron como documentos probatorios válidos de esa información y esto no es ajeno tampoco a los demás registros públicos en Colombia si ustedes van al registro mercantil pues el funcionario de la cámara no está en todas las juntas directivas del país viendo si la junta estuvo el cuero o no estuvo parte del documento probatorio del acta de la respectiva junta para ¿no? el análisis correspondiente de lo que esa información deba o no deba ser registrada y si cumple los requisitos legales para ¿no? su registro no y darle pues ya esa publicidad de esa información lo mismo va a pasar insisto con el registro batería y movilidad en el país no tenemos funcionarios de la oficina de instrumentos públicos desperdigados por toda colonia midiendo y mirando inmuebles sino básicamente parten de documentos cuya presunción de legalidad operacidad se permite claro si alguien no comparte considera que el documento no corresponde a la realidad pues hay otros mecanismos obviamente para corregir esa información y también de carácter judicial hasta para determinar si hay una falseada o no pero desde que no exista velo de dudas sobre ese tema pues el funcionario coge esa información y dice escribo el inmueble cotejo miro si hace un filtro ¿no? pero mira que cumple y se inscribe entonces aquí las cámaras hicieron o el legislador porque ni siquiera las cámaras son dijéramos las que hicieron sino el legislador homologando esos otros registros dice ok cámaras verifiquen esa información entonces las cámaras pues tienen un equipo de trabajo dependiendo del volumen más grande más pequeño las cámaras más grandes Bogotá Medellín y otras son equipos más grandes más robustos en cámaras más pequeñas pues ya se reduce un poco los personas que colaboran al interior para el análisis y el registro de esta información entonces entonces ellas verifican ¿no? y si ven que cumplen con los requisitos del decreto reglamentario inscriben o rechazan ¿no? en ese sentido el proponente pues tiene que ser muy juicioso muy diligente para estos efectos de cumplir con lo que está pidiendo varias razones el decreto reglamentario y en algunas cosas muy específicas digamos ya operativamente cumplir con diligenciar el formulario que ha establecido la superintendencia de industria y comercio con las cámaras de comercio adjuntar digamos de manera completa idónea estos requisitos ya hablaremos cinco minutos de ese tema en especial y de pronto voy a utilizar el portal de la cámara para darles unos tips ahí entonces las cámaras hacen esa verificación insisto inscriben el acto de inscripción pues tiene digamos una bondad porque en Colombia como es un registro público se presume su legalidad como un acto administrativo se presume obviamente su veracidad en la información que la información es veraz claro si alguien ya no comparte como no compartir la información de un acto administrativo pues demanda ante la jurisdicción de lo contencioso en última rata y adicionalmente es ejecutorio y ejecutorio pero la cosa no para ahí esto es teoría general de actos de registro el artículo sexto nos vuelve atraer a colación para todos nosotros dedicados a la contratación pública que esa información es veraz que no necesita el funcionario mirar nada distinto sobre esos mismos requisitos habilitantes no pedir nada distinto ¿sí? y nos dice también ojo confía en el registro es veraz obre con base en el mismo se presume su legalidad se presume su veracidad y por el otro lado por favor no genere reprocesos pidiendo documentos que ya dijéramos ha revisado la cámara y que ha dado como resultado esa información que usted ya ve ¿en dónde? en el certificado del registro único de proponentes insisto esa es la regla general también nos traen a colación una subregla muy especial en donde en casos que si ojo en la estructuración del proceso de selección determiné que la capacidad financiera requiero un indicador de aquellos que por decreto reglamentario no están en el RUP y no me va a aparecer en el certificado ojo pues puedo pedirlo los pliegos no me está prohibido pero siempre y cuando esté soportado razonado en estudios de sector estudios previos obviamente justificado que sea un criterio objetivo o un requisito dentro de ese gran componente objetivo y ojo que me va a tocar ahí sí como no me aparece en el documento probatorio madre que es el RUP podré pedir el documento o la información que lo acredite tema es que en ese huequito también nos están volviendo a pedir nuevamente información que ya estaba en el RUP ese es uno de los grandes análisis que también podemos mejorar en un futuro decreto en un futuro avance de esa información insisto el diablillo ahí está ojo no en estas normas de rango legal el diablillo está es cómo queda el decreto reglamentario ¿por qué? muchas entidades dicen ojo la ley me dice esto yo confío en la información no tengo ningún problema perfecto parto de esa base cumplo cinco minutos salí el análisis de requisitos habilitantes pero viene dos temas uno mire es que en experiencia el RUP ojo como quedó en el decreto no en la ley se o más bien se materializa sí en el certificado con código de naciones unidas hasta nivel 3 o sea no me da gran detalle de la información la firma palacio para la cual soy socia aparece con unos códigos de servicios jurídicos pero oiga sí códigos muy genéricos no me dice si ustedes han tenido amplia experiencia en contratación pública en litigios de procesos en arbitrajes en contratación pública etcétera etcétera en estructuración de procesos como les decía entonces doctora cumple el palacio en este contrato de consultoría cumple con el RUP pero déjenme ver porque es que yo le estoy pidiendo aquí que me traiga su experiencia en estructuración de procesos de contratación entonces todos esos certificaditos que había llevado a la cámara de comercio y que la cámara revisó y dijo cheque y con eso inscribió esa información pero que finalmente al no transcribir el alcance de cada contrato que hice en letras en palabras cada cosa sino que me lo puso fue en unos códigos de Naciones Unidas pues el funcionario insisto no va a saber y vuelve el reproceso a pedirme esas mismas certificaciones no van a cambiar para poder ver el texto de cada una de ellas y decir ah palacio de universidad tiene experiencia en estructuración de procesos ah tiene experiencia en asesorar contratos no públicos tiene experiencia en arbitraje bueno lo tiene perfecto listo entonces ahí viene un reproceso insisto eso es puro decreto reglamentario parte operativa de cómo funcionan las cosas hoy pero eso se puede modificar y lo sería muy sencillo que ya el funcionario pidiendo el registro único de proponentes que simplemente con medios virtuales se coptoso no solamente se quede con el registro apelito sino que pique en la experiencia que yo le estoy diciendo váyase el contrato que yo tengo en este punto y despliegue mi certificado maravilloso entonces ya nos quitamos ese problema de andar pidiendo papeles y haciendo reprocesos ya está ahí ya la cámara lo verificó nadie me va a cambiar la información nada va a pasar ahí está la foto de que había barran esa es mi experiencia perfecto doctora perfecto cumple aquí y cumple allá check capacidad financiera entonces volvemos a ese ejemplo que les decía en capacidad financiera el decreto hoy me fija tres indicadores financieros podrían ser más podrían ser menos eso fue las valoraciones que tuvo el gobierno nacional en su momento para expedir el decreto 1510 hoy compilado en el 1082 ¿qué pasa? en ese ejercicio si alguien pidió capital de trabajo pues siguen siendo indicadores financieros entonces vamos a ver el caso de mejora hoy ¿qué pasaría? llega el RUP comparan los tres indicadores con los tres que puse en los pliegos del RUP cuadra la foto perfecto venga y miramos capital de trabajo ah pero es que espérese como eso no está en el RUP venga tráigame nuevamente sus estados financieros lléneme este formulario dentro de los pliegos de condiciones para poner los indicadores que me llevarían a calcular el capital de trabajo de esos estados financieros que me tenía que aportar y la conclusión para llegar a decir si usted cumple o no con ese otro indicador financiero ¿qué pasa? cuando el proponente se fue a la cámara de comercio a inscribirse llevó esos estados financieros oh sorpresa esos estados financieros quedan digitalizados en el expediente de las cámaras ¿y qué pasaría? pues la misma historia mire señor RUP señor funcionario ¿por qué no ponen un link? o que le quieran poner soy abogada ingeniera en estas materias de sistemas o electrónica pero póngale un enlace pique al señor ahí le abrieron los estados financieros ahí está información financiera ah que usted quiere calcular otro indicador financiero listo ya no me tiene que volver a pedir los estados está ahí está ahí en el RUP ya no tiene que volverlo no tengo que andar con mi catapaceo debajo del brazo esos detalles se pueden afinar y adicionalmente la capacidad organizacional que es la misma historia son dos indicadores financieros hoy y por lo tanto pues podría utilizarse la misma filosofía si quiero pedir otro indicador de orden económico que mide la capacidad organizacional para estos efectos pues tenemos que ya no tendría que volver a pedir estados financieros porque ya estaría ya metido en la entidad pública si éramos disminuiríamos bastante estos reprocesos viene otro componente importante interesante en este en esta tarea es de pronto el replantear el tema del decreto la información que pueda constar en el decreto vía decreto entonces como les decía hoy el decreto es el que me dice que se aporta en capacidad jurídica es el decreto el que me dice que se aporta hoy en experiencia es el decreto el que me dice hoy que se aporta en capacidad financiera es el decreto hoy que me dice que se aporta y que se va a certificar en capacidad organizacional volver a hacer un análisis después de este tiempo y mirar si las entidades públicas la gran mayoría diéramos se sienten satisfechas con esa información o si lo que uno escucha en algunas voces de entidades que esa información se sigue quedando corta entonces metemos más información algo sencillo entre comillas no quiero decir que sea con una varita mágica esto requiere un proceso de análisis un análisis de datos pero entraríamos algo más sencillo y viene un siguiente punto qué pasa si yo no comparto o veo que mi competencia no algo está haciendo con el registro único de proponentes entonces ese artículo sexto trae otras digamos reglas en materia de controles del RUP también lo traía el viejo artículo 22 de la ley 80 pero acá al cambiar un poco como el enfoque la filosofía la ampliación el tema la verificación por las cámaras pues cambia en este ejercicio el ejercicio dijéramos en este ejercicio el tema del control ¿no? y qué pasa tenemos básicamente como tres líneas de control a nivel del RUP ¿no? puede haber otros controles mucho más amplios ya a nivel si un caso de corrupción un caso de colusión pero a nivel de RUP de registro el primero de ellos es digamos el tema del recurso de reposición este recurso de reposición digamos se debe proponer dentro de los 10 días de firmeza del acto que inscribe o bien por primera vez o bien después en renovación o bien después en actualización la información de ese proponente ¿no? entonces de ahí que hablamos los 10 días de firmeza ¿esto qué significa? que el acto de registro existe en el mundo jurídico ¿sí? otra cosa es que no presta todavía esos efectos hasta tanto no queden firmes presunción de legalidad ¿no? ejecutorio ¿qué pasa en esos 10 días? las cámaras de comercio en escribir publica electrónicamente en boletín ¿qué información ha sido? cualquiera de nosotros ojo en el RUP se habilitó que cualquier persona mientras que en el mercantil yo sí tengo que demostrar un interés directo para recurrir ese acto de registro cualquier persona puede presentar recurso ¿y esto qué es? cualquier ciudadano puede hacer control de la información que está en el RUP el tema es el siguiente claro cuando yo interpongo este recurso primero tiene que ser razonado soportado sustentado ¿no? debo atacar pues el acto de registro no es por cualquier razón tiene que traer una miéramos técnica para decir que por ejemplo el certificado que se aportó no refleja la realidad la experiencia acreditada por ese proponente en ese punto etcétera etcétera ¿no? entonces tengo que no simplemente meter el recurso porque ajá sino acreditarlo y soportar y para evitar también recursos temerarios se estableció una caución de orden administrativo en donde quien recurre para que no lo haga de manera temeraria cause perjuicios a ese proponente ¿no? sus efectos van a quedar suspendidos ya no solamente por esos 10 días sino hasta que se decida el recurso de reposición y las cámaras pues son diligentes pero pues se toma su tiempo en esta tarea quede así congelado como hago yo el gesto quede congelado para presentar propuestas bien si su inscripción es por primera vez o afectado porque no puede acreditar un determinado experiencia o un determinado capacidad jurídica o capacidad financiera organizacional en un determinado proceso de selección al cual había hecho la modificación o la actualización o la renovación con cambios de la información correspondiente entonces en ese sentido pues se ha fijado una caución básicamente para minimizar ese impacto esa caución no es tampoco tan absurdamente costosa para que impida el recurso perdón frente al acto de registro pero sí previendo y precaviendo cualquier uso malsano también de la figura del recurso que pasa cuando llega esto las cámaras pues analizan como un recurso de reposición administrativa y decidirán si confirman o no el acto de registro si encuentran que la información no es o no guarda consistencia entre la veracidad y lo que el proponente trajo diéramos que ahí las cámaras no solamente toman la decisión de revocar el acto de registro sino que el legislador les permitió tomar la sanción de inhabilitar a ese proponente por cinco años ojo aquí no cabe recurso de apelación ante ninguna autoridad hasta nueva orden como pasa en toda la contratación pública que no hay apelación no hay recurso alzado y por lo tanto pues si ya ese proponente considera que la cámara no hizo adecuadamente su tarea con una sanción de una inhabilidad pues demandará ante la jurisdicción de lo contencioso ese es el discurso ¿qué pasa? en la práctica si uno va a preguntar a los gremios de cámaras que hay las cámaras de comercio las cámaras más importantes del país el reporte dijéramos en materia de cuántos recursos de reposición se han presentado es bastante exiguo no nulo no es que no hubiera habido pero es bastante ínfimo a pesar de que uno escucha afuera de que no es que fulano me tomó mal la información que no utilizó el recurso de reposición en ese momento vienen diferentes explicaciones a ese hecho como digo yo son 10 días uno no se la pasa metido viendo a ver la competencia que inscribió puede que haya haya gente que si lo haga otros no tengan ese digamos política de seguimiento que está haciendo la competencia y de ver si eso es o no es interponer recursos claro y si el recurso prospera pues la caución me la devuelve si no prospera pues le pagan al otro cristiano un poco los daños que yo le había podido generar por algún recurso temerario pero finalmente llegamos a un tema que es exiguo de pronto por ese tema al tiempo y algo de la caución pero finalmente la caución pues lo que busca es preciso de que esto no se vuelva una herramienta con un uso malsano la filosofía es el autocontrol de la información pero pues que no se vuelva un tema de ah usted va para estar lo bloquea no entonces esa es éramos las cortapisas de ese primer filtro segundo gran filtro lo tienen las entidades públicas lo dice lo dice el mismo artículo sexto de la ley 1150 donde dicen que los procesos de selección ellas ya con verificación de información en la mano podrían llegar a identificar que la información que está diciendo el señor en el RUC su certificado porque ellas ya tienen ese certificado en la mano a diferencia de la cámara que es la que tuvo la información en la fuente ellas simplemente van a tener acá pero que por otra documentación o porque otro proponente trae la observación y les pone de presente que mire esto que está diciendo la doctora Claudia aquí tiene este tema que no como que no cuadra la foto usted dijo que había construido una edificación de no sé cuántos metros cuadrados y lo que usted vino a hacer fue de los baños de la entidad y en la certificación parecía como si estuviera haciendo usted un edificio entonces bajo esa lógica entre comillas quiero decir que ese sea el ejemplo pero entre comillas la entidad pública dice espérense me miramos cojo esa información y me la llevo como entidad pública a la cámara de comercio entonces yo ya propongo un ejercicio de impugnación al registro porque ya el registro está en firme de esa información acredito las pruebas como soy entidad pública pues ahí finalmente no se genera una suspensión de los efectos de registro no se me genera para mí una caución y le pido a la cámara como autoría registral en esa materia que verifique para ello me permiten suspender el proceso de licitación o el proceso concurso de méritos o la selección abreviada que esté dijéramos en curso mientras la cámara decide unos 20 días máximo la cámara pues cuando recibe esta información lo que hace es agotar un debido proceso llamando obviamente al proponente inscrito validando las pruebas y si finalizando el proceso puede llevar a dos conclusiones igual revoco el acto de inscripción y si ya la revocatoria pues como soporte de esa revocatoria veo que hubo una inconsistencia grave en la información que me metieron a mí como cámara en primera línea pues también puedo inhabilitar al contratista y si por el otro lado no veo que no pronto el certificado que traía el otro proponente era el que no estaba bien hice las pesquisas llamé a la entidad pública hice toda la cosa como cámara de comercio y encuentro que todo está check lo confirmo y no pasó nada listos al igual que en el registro en el perdón en el en el recurso de los registros finalmente encontramos que no es un mecanismo bastante usado por las entidades muchas entidades a veces prefieren ellas mismas hacer una revisión puntual de esta información y aplicar una de las causales de rechazo que casi siempre están establecidas en nuestros plegos de condiciones que es de inconsistencia de la información más que acudir a las cámaras entonces tenemos un problema ahí porque yo le rechazo pero finalmente el registro sigue estando incólume entonces hay que analizar y viene el último gran control que es el control judicial en ese control judicial cualquier persona no necesita ser entidad pública no necesita tener un interés cualquiera de nosotros que hayamos evidenciado que esa información no cuadra insisto de esa información certificada puedo demandar el correspondiente acto de registro entonces ahí tendríamos que demandar el acto de registro el juez obvia razones no estoy demandando al proveedor no estoy demandando al proponente y demandó el acto de registro por ejemplo la cámara tiene que participar en este proceso defender pues el acto de registro se llama como tercero interesado al proveedor pues finalmente si le confirman o le niegan las pretensiones de nulidad pues para estar afectado o no y el proveedor pues participará obviamente con interés directo dentro del proceso para defender pues su información y el juez pues llega a dos también decisiones una decir que no prospera los argumentos por los cuales se ha pedido la anulación de alguna forma pues sigue estando vivito y coleando ese registro y por el otro lado si encuentra que prosperan los argumentos de nulidad pues puede tomar la decisión también de inhabilitar a ese proveedor ¿qué pasa con ese control judicial que es demasiado demorado en la línea de tiempo dentro de procesos de selección entonces puede que ya cuando el juez emita su decisión pues ya el señor haya contratado para para es más esa información ya se ha renovado como tres veces más en esta tarea entonces ese es un pequeño también detalle en estos eventos y tampoco es que tengamos muchos casos que traer a población de este tipo de procesos entonces estos controles están ahí pero creo que también toca revisarlos en la luz de políticas públicas versus su eficacia y versus a la reclamación que hace el mercado en general cuando entidades públicas de que oiga no puede que esto no esté funcionando pero bueno tampoco usted está activando los controles que le tocan a su cara miremos qué puede estar pasando por ahí para mantener el purismo de ese registro nosotros no nos interesa tener registros con información que no sea veraz que no esté funcionando dentro del mercado y ahora me voy a permitir yo sé que me estoy extendiendo un poquito más de lo previsto para estos menesteres pero pues ya Ana me conoce bastante bien que a mí me encanta dejar una buena cuota de esta información a la mano de todos los que nos están escuchando voy a trabajar un poco con algunos temas de la cámara de comercio de Bogotá no quiero decir ni quiero hacer promoción exclusivamente esta cámara acuérdese que el registro si bien todas las cámaras lo llevan yo lo tengo que adelantar ante la cámara de la cual tengo domicilio ya sea como proponente en materia de persona natural o jurídica quiero pedir que me acompañe que me permitan proyectar por favor que aquí la plataforma me está diciendo que no tengo permiso para compartir mi screen ahora sí gracias voy a entrar a la cámara insisto esto no es promocionando ni una ni otra cámara todas las cámaras del país más o menos y como el registro es estandarizado y uniforme todas preguntamos si tenemos lo mismo en las cámaras de comercio de Bogotá otra cosa hay servicios conexos que cada cámara ese componente de servicios conexos en materia de registros pues ha establecido en pro de quienes acuden a inscribirse entonces que revisan de manera previa los documentos que hacen diferentes digamos digamos insisto actividades adicionales pero la información es la misma para quienes deben inscribirse en Medellín quienes deben inscribirse en la Burra del Sur quienes deben inscribirse en la Cámara de Comercio de Girardot y quienes deben inscribirse en la Villa Vicencia y por ende de Bogotá en Bogotá la utilizo porque finalmente es la cámara que más por el lugar donde vivo y me desempeño en el grueso de mis funciones es la que más utilizo en este ejercicio sin perjuicio de que también he tenido el gusto de participar en el equipo de la Cámara de Comercio de Registros Públicos en vidas pasadas en trabajos oportunidades laborales anteriores entonces por ser más familiar lo traigo a colación para nuestros proponentes que y por qué les traigo este plus esta es la información está atada con el decreto reglamentario insisto ya vimos los los contras del decreto lo bueno lo malo sin entrar a un alto nivel de detalle pero ahí está la información la información no cambia nos trae la Cámara una lista de chequeo que invito siempre a que lo miren no porque si hacen juiciosamente y trabajan a partir de estas listas de chequeo de las cámaras pues minimiza las diferentes vicisitudes que ocurren en el momento de inscribirse bien sea por primera vez o bien sea por renovaciones o bien sea por actualización de su información porque realmente yo tengo tres momentos la inscripción primera vez o en aquellos casos que estuve inscrita en algún momento en el registro se canceló el registro quiero volverme a inscribir tengo que hacerlo como si fuera primera vez ya las renovaciones que se hacen en el primer trimestre del año hasta máximo los cinco días hábiles del mes de abril para todos por igual y por el otro lado mientras me toca la siguiente renovación o mientras me toca la siguiente periodo para renovar y actualizar mi información pues puede que se consolide sobre todo experiencia que considere que es importante termine un contrato y ese contrato considero que es relevante para futuros procesos de selección no van a ayudarme a cumplir con requisitos habilitantes pues lo debo inscribir no me tengo que esperar hasta la siguiente renovación lo puedo inscribir e inscribo ese u otros contratos o modificaciones de pronto en mi información jurídica porque no hablo de actualización de información financiera porque finalmente cuando hago la renovación yo ya estoy utilizando la información financiera la más nueva vamos a hablar después del decreto 399 la más nueva en ese sentido entonces aquí tenemos nuestras listas de chequeo que según cada tipo de proponente pues tiene algunas componentes adicionales o menos qué pasa aquí hay una gran diferencia si ustedes ven entre personas jurídicas o personas naturales y adicionalmente entre personas matriculadas jurídicas y no matriculadas porque la matriculada porque final ella ya está al final de cuentas ella ya está inscrita en el registro mercantil o entidades sin ánimo de lucro por lo tanto su información de capacidad jurídica ya la tiene la cámara de comercio y aplicando las reglas de simplificación de trámites de los decretos ley en materia de simplificación de trámites las cámaras dicen pues si yo ya tengo esta información actualizada asociada a su capacidad jurídica pues no me la vuelva a repetir cuando usted se viene a inscribir o a renovar o actualizar yo ya la capturo palabras más palabras menos de lo que sería nuestro registro mercantil entidades sin ánimo de lucro los demás registros asociados y por el otro lado las no matriculadas que pueden existir en Colombia por ejemplo entidades financieras cuyo existencia y representación legal evite la superfinanciera pues la cámara dice por favor ahí si tiene que traerme todo el desglose de esa información personas naturales por algunas razones pues pueden estar matriculadas como comerciantes en las cámaras de comercio en esa línea no hablemos de entidades sin ánimo de lucro porque ella sería persona jurídica y podemos traer personas naturales no matriculadas y luego tenemos la lista de chequeo de sociedades extranjeras que tengan sucursales en Colombia acá insisto si despliego cada una de estas pues me va a llevar voy a utilizar una persona jurídica no matriculada que es como la que tiene más ustedes van a encontrar aquí el paso a paso el mano a mano que necesito entregar papelito a papelito check 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 hasta con unos modelos de de licenciamiento de algunos documentos de algunas certificaciones de algunos formatos incluyendo el mismo de experiencia que facilita y minimiza los errores en acreditar esa información ante quien ante la cámara no quiere decir que si no uso el formulario el modelo de la cámara me lo rechace no pero esto al seguir los pasos que están ahí y al utilizar este modelo me va a disminuir si tengo que utilizar obligatoriamente el formulario para inscribirme aprobado por la superintendencia el famoso formulario del río es con el anexo de registro único de proponentes pero insisto aquí está el paso a paso sin ir muy lejos pues en materia de experiencia exactamente igual ¿no? el mismo ejercicio me traen el paso a paso o sea esto me ponen en cartilla desglosado masticado lo que me dice el decreto reglamentario para cada uno de estos requisitos y la forma de acreditación ante las cámaras de comercio ¿no? lo mismo capacidad financiera pues yo le digo es que las cámaras ya ven todos los estados financieros entonces pues veiéramos que la idea sería en un futuro no muy lejano espero con todo este uso de herramientas tecnológicas pues cuando yo estoy evaluando una oferta ya el certificado sea virtual pico en el link de estados financieros y yo ya veo que se me despliegan los estados financieros que son ya como entidad pública pues no me toca volver a llenarme de papelitos y adicionalmente pues ahí como digo si ya hizo el filtro la cámara pues yo ya no me desgasto en verificar si es información y eso y todo lo demás ¿no? ya sé eso está ahí y alguien más hizo el filtro por mí como funcionario entonces esto agilizaría y daría mayor confianza en estos temas y así clasificaciones entonces ahí estaría las opciones como les digo quienes quieran consultar tarifas estaría acá el formulario lo pueden descargar en físico pero también lo pueden hacer por medios digitales etcétera 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 viene ya para cerrar esta charla dos temas uno el decreto 399 este marzo en donde este decreto reciente que modifica nuestro decreto único de sector nos trae dos disposiciones muy oportunas pero que también dijéramos creo que las quieren adelantar por parte del gobierno nacional en materia de la información financiera que ha pasado y lo dicen los mismos considerando el decreto 399 con el tema de la crisis estamos viviendo por efectos de la pandemia y otras coyunturas colaterales tristemente célebres para todos nosotros y lamentables para todos nosotros porque realmente es la comunidad el pulcillo de todos el que se resiente y el que se afecta entonces se procuró modificar el decreto reglamentario en RUC que no necesitaban modificar para nada la ley en RUC de decir que ojo hoy capacidad financiera hoy con qué estado financiero se acredita con el estado financiero del año inmediatamente anterior entonces ahorita que hicimos las renovaciones en abril fue con los estados financieros con corte el 31 de diciembre del año 2020 entonces entendiendo el gobierno nacional que esos estados financieros para muchos sectores de la economía no están en su mejor momento pues trae en el 399 una modificación temporal que es por el tema de la pandemia temporal no sé si se vaya a quedar ya después pero es temporal que durante este año y el siguiente se permita ya no solamente los estados financieros del último año sino los tres últimos con el ánimo de qué por ejemplo entonces si hoy me inscribo pues traigo el 2020 con lo que haya esa es la foto del 2020 no la puedo cambiar y con esa miraríamos si paso o no paso por los procesos de selección pero no quedaría ahí cuando entre ese decreto operar traigo la foto de estados financieros del 2019 traigo la foto de los estados financieros del 2018 y esto me va a permitir ir a las cámaras de comercio se está en el mismo decreto dice que en agosto pero están viendo si lo adelantan un poco más a traer esa información a las cámaras si ya las cámaras no la tenían dentro de mi archivo porque estoy escribiendo por primera vez y ojo certificar esos tres últimos años en indicadores financieros esto que conllevaría par y paso y también lo dice el decreto que las entidades públicas que están estructurando procesos de selección al pedir indicadores financieros establezcan reglas de juego dentro de los pliegos que permita escoger los mejores indicadores financieros del mejor año de esos tres últimos ¿sí? ya me explico si mis indicadores financieros fueron más bonitos en el 2018 para hoy un proceso de selección del 2021 y son mucho más bonitos digo yo muy coloquial frente a los que tengo en el 2020 pues la entidad pública puede decir ah está certificado en el RUP sí el decreto me habilita a tomar cuál es el que mejor ¿no? frente a lo que yo pedía en mis pliegos a los del 2018 lo puedo tomar cumple entró esta es una gabela que está dando el gobierno nacional claro ¿por qué no entró de inmediato? porque este decreto fue a finales de marzo modificando pues esto y otras cositas del en materia de de las temas operativos del decreto concurso de méritos y estudios información de estudios previos ¿qué pasó? que las cámaras como tienen todo esto sistematizado todo esto son plataformas súper robustas esto no es tan fácil de venga y le cambio aquí una tilde esto significa o ha significado para las cámaras de comercio un ejercicio bastante rápido y fuerte para adaptar sus sistemas y que el certificado y los sistemas de información ¿no? reconozcan y traigan digamos esta información para que las entidades públicas la puedan tener en el ruto y puedan proceder con esas dijéramos reglas nuevas pero provisionales de juego eso en ese sentido entonces ahí nos va a permitir esa foto ¿qué va a pasar en el 2022? lo mismo pero finalmente los tres años en el 2022 ¿cuáles serían? 2019 2020 2021 entonces ahí ya tendremos que mirar de esos tres años ¿quién tiene la foto o cuál refleja los mejores indicadores financieros para que la entidad pues no pase el filtro del pasa o no pasa de indicadores financieros entonces eso frente al 399 toca ver qué va a pasar les pido que estén muy atentos porque puede haber un decreto que les digo adelante la entrada de vigencia y como no sé si de pronto hagan algún ajuste en estas materias muy específicas del RU pero finalmente ahí está por lo menos hasta día de hoy vamos para agosto para que no se le cause un sobrecosto a quienes renovaron muy juiciosamente en abril o aquellos que se están inscribiendo hoy por primera vez se propuso en ese mismo decreto que sea gratuito por durante ese mes ahí sí exclusivamente durante ese mes la promoción se pone todo el mundo al día y ya las entidades pues tendremos par y paso insisto que establecer en los pliegos de condiciones que estemos estructurando esa regla de juego a hoy pues como ha entrado en operatividad pues esa regla de juego todavía no aplicaría en los procesos de selección de escoger de alguna forma por parte de la entidad de analizar ¿no? y escoger efectivamente ¿no? los mejores estados financieros del mejor año que me está presentando ese proponente de los últimos tres eso para si queríamos traer ese último punto y por el otro lado viene el tema de la subsanabilidad que es un tema que también es bastante discutido en este momento la subsanabilidad de requisitos habilitantes está permitida de acuerdo con el artículo quinto de la 1882 que modificó los parágrafos del artículo quinto de selección objetiva que ya hemos hablado de la ley mil ciento cincuenta el tema es que ha habido unas posiciones en algunos ejercicios que no tienen una hoy digamos meridiana claridad ni en el decreto está así propuesto ni en la misma ley 1882 el artículo quinto ha quedado en ese sentido la regla porque eso son reglas en principio legalidad y pues si la regla como en garantía sería de la oferta me dice si no hay garantía pues rechace automáticamente pues ahí ya quedó claro que eso no es subsanable esta nueva orden punto ahí entra a discutir pero viene el tema de la subsanabilidad insisto requisitos habilitantes no dan puntaje a priori son de los que serían subsanables por ende el documento probatorio del RUP uno entendería que puede ser un documento subsanable en esa tarea pues dijéramos que hasta ahí como documento podría ser subsanable pero vienen dos consideraciones una ¿qué pasa si hoy me inscribo? bueno hoy sábado si las cámaras atienden hoy sábado pero y me presento el martes o el miércoles me quedó la inscripción hecha el lunes hoy me reciben papeles pero me queda inscrito el lunes y me presento martes o miércoles de la próxima semana ahí yo ya tengo un acto de inscripción existe en el mundo jurídico estoy inscrito previo a es un hecho ocurrido con posterioridad a la oferta previo a estoy inscrito pero el tema de la firmeza ocurre con posterioridad a y puede que como son 10 días y esto podría ser en una licitación pública los tiempos que me da para la firmeza el RUP me quede en firme en pleno proceso de evaluación de ofertas hasta el momento máximo del traslado del informe de evaluación y quede check deditos arriba entonces uno dice oiga ¿sería subsanable? el señor estaba inscrito antes no vino a inscribirse después de haberme presentado oferta otra cosa es que sus efectos jurídicos estaban congelados no quiero decir que no congelados no había prestado efectos congelados y vienen a descongelarse diciéndome que ok en el momento que estoy evaluando oferta o en el momento del plazo máximo para subsanar entonces ahí uno va a la circular única externa de Colombia compra y sobre ese punto no es muy clara no dice que sí o si no es más clara cuando estoy renovando no es muy clara en ese sentido pero uno podría decir oiga podría ser subsanable el señor no es que se inscribiera después no es un hecho ocurrido con posterioridad como dice la misma ley 1882 para efectos de este tema de negar la subsanabilidad ocurrió antes otra cosa es que sus efectos han quedado congelados y se descongelaban precisamente en el momento que yo necesito tener en firma la información y quedó y me cumple entró mi humilde opinión sería subsanable pero hoy no tenemos esa diáfana y meridiana claridad ni en la circular única es muy ambigua no quiero decir que ahí esté perfecto pero es ambigua aunque diera a entender que estuviera más acorde con mi postura pero en pliegos tipos si ustedes van a ver causales de rechazo el rechazo de planes si ustedes no tienen el grupo en firme en ese momento de presentar ofertas no durante el periodo de la evaluación entonces uno dice aquí necesitamos un tema de reglas de juego de claridad segundo componente la regla de juego de claridad en renovación la renovación ha habido como un poco más de consenso en donde si hoy me pues hoy no en abril renové y en esos 10 días de firmeza que dura después de la fecha en que se inscribió mi renovación con modificación de mi información para ese momento participo en un proceso de selección y queda en firme la información tanto en pliegos tipo como en la circular de Colombia compra me dicen perfecto usted señor entidad lo puede tomar quede firme dentro del plazo para subsaner puede tomarlo entonces uno dice que diferencia si estamos hablando de firmeza de información que diferencia hay uno con el otro no es claro y hay conceptos de Colombia compra que se apalancan en una sentencia bastante viejita desde el Consejo de Estado para decir que la diferencia es que el RUP más o menos es constitutivo más no declarativo sino que el RUP no es constitutivo es más bien declarativo esta información como medio de prueba propiamente dicho o si no entonces los que no están en el RUP no serían proveedores bueno entonces ahí viene ese tema y por qué en renovación sí y en el otro no si estamos hablando de la misma firmeza de información entonces viene el segundo punto y el ejercicio final de algunos temas puntuales que las entidades públicas pues siguen de pronto dando unas interpretaciones a veces un poco particulares frente al RUP por ejemplo en empresas jóvenes he visto un par de casos empliegos entidades en donde dicen ah no es que usted no me trajo la información financiera a corte el 31 de diciembre sino usted me trajo la información de este mes de mayo pues el proponente dice es que yo me acabo de crear como empresa en este mes de mayo entonces pues mi información es el balance de apertura eso lo dice el decreto de muy vieja de adoptar 1082 ah es que en los pliegos yo pedí que fuera 31 hombre si el decreto está dándole el chance de acceso estamos buscando con ley de emprendimiento estamos buscando con todos estos que accedan estos emprendedores estas nuevas empresas del mercado de lo público y cumple porque si no cumple pues chao pero así me trae información nuevita que se acaba de constituir o de un trimestre anterior porque pues se constituyen el trimestre es lo que me dice el decreto 1083 vieja data y si el personaje pues dijéramos aparece en el mercado de lo público y me cumple con esa información ¿por qué me voy a aferrar? ¿qué tiene que ser con corte el 31 de diciembre del año de un año me está cumpliendo? si no me cumple pues eso sí hasta luego puede ser nuevo puede ser todo pero no me cumplió chao pero no me tengo que aferrar a la fecha de la información financiera de consolidación de esa información financiera cuando el decreto me está diciendo que no perdón que lo traiga también a colación pero esos son de esos temas que uno dice hombre si estamos tratando de ayudar a nuestros empresarios ¿qué nos está pasando? y la norma está ahí no me lo estoy inventando no es algo nuevo como el 399 no es nada ahí está ahí está vieja data entonces démosle también una mano a los empresarios no sé si ha habido alguna pregunta por el chat ya ya digamos cumplido esto estaba previsto para 45 minutos creo que me pasé un poquito más por este momento pero como siempre quiero apoyar a todos nuestros colegas que nos ven darles la mayor información y para que vean que si esto es una muestra la calidad de estos ejercicios pedagógicos de tirán ¿no? en todos sus diferentes diplomados masters y cursos que tenemos a cargo bueno doctora Claudia si tenemos una pregunta se la voy a leer es de John Freddy Rabe la pregunta es la siguiente ¿cómo se puede medir la proporcionalidad y adecuación en los requisitos habilitantes dado que casi siempre los pliegos se preparan para un candidato preseleccionado? ahí viene el tema de lo que tú traes de los pliegos astre que han querido evitar los pliegos tipo pero bueno esa es otra consideración pero ¿qué viene acá? claro ahí viene un ejercicio que es de planeación el tema de estudios de sector ¿no? los estudios de sector que trae también el decreto 1510 como primer momento que después están incorporados hoy en el 1082 se vuelve la piedra angular de requisitos habilitantes ¿por qué? porque yo hago un paneo en el mercado con una técnica que esto no es el estudio de sector a lo que piense el funcionario que está ahí escribiendo su imaginación colectiva sino esto requiere unos estudios ustedes ven en las guías de Colombia compra cómo elaborar esos análisis de sector ahí es que me va a decir qué información tomó la entidad para decir o traer a colación indicadores financieros capacidad financiera de capacidad organizacional que trajo a colación de experiencia y por qué es relevante para este caso ¿no? la capacidad jurídica insisto eso sí toca tenerla eso no puede estar a medias o la tiene o no la tiene porque si no el contrato no va más ¿sí? o este acto si es un acto jurídico entonces ahí es donde tenemos la nuez para atacar en los procesos de selección oiga si yo me estoy inventando cosas artificiosas como entidad pública no estoy haciendo este ejercicio riguroso soportado en hechos en datos en pruebas no pues no es que mire es que yo quiero que sea una persona blanco de gallina lo pone fritos de cosas uno dice ¿cuál es la objetividad? y si hay otros proponentes en el mercado que pueden ofrecer lo mismo en igualdad de condiciones ¿qué requisito habilitante es qué valor agregado le está generando usted? entonces ahí entra uno a analizar no hay por así decirlo una regla matemática que pudiéramos aplicar como fórmula para la proporcionalidad pero finalmente uno va a decir bueno si este es un contrato de alto riesgo voy a construir como existe hoy ese contrato en Colombia el túnel del toyo que es uno de los túneles más complejos casi hasta el mismo túnel de la línea pues requiere una experiencia de alto dijéramos conocimiento para afrontar un proyecto de esa envergadura y minimizar no quiero decir que no se darán pero minimizar lo vivido en el túnel de la línea ¿sí? pero si voy a construir perdónenme que me refiero a la ingeniería pero creo que para todos nosotros es mucho más visual más tangible que en servicios si voy a construir no sé un puente peatonal tipo transmilenio como también se les ha denominado en el mercado ¿sí? tiene una experiencia diferente no es que no la tenga debe tener esa cosa si se cae si no soporta las cargas mire lo que les pasó hace ya un buen par de años aquí en Bogotá a nuestros colegas en ese puente que cruzaba entre lo que es el Cantón Norte y ¿no? la Universidad Nueva Granada y se les cayó ¿no? entonces pues tampoco es que eso pueda ser tan hondo y lirondo que no requiera experiencia y conocimiento en ese puente que la requiere pero no era un puente de un tema de altísima ingeniería sofisticada entonces poniéndose otros ejemplos yo necesito mirar y ya cada ciencia o cada objeto nos va a decir oiga esto está acorde o no con lo que usted está haciendo ¿no? claro aquí ¿quién no lo va a decir? los ingenieros expertos nos van a decir si esto es o no un requisito necesario o no para ese proceso de obra les estoy poniendo los ejemplos hay procesos de prestación de servicios insisto ya no se mete con el RUP aquí el doctor puso fue no el tema en el RUP sino de requisitos habilitantes ahí donde está su observación entonces ya tendré que analizar oiga ¿qué es la necesidad de la entidad en esa asesoría que está requiriendo y por lo tanto voy a establecer oiga requiero un conocimiento especializado la experiencia ya que pueda tener esa persona frente a ese asunto que me pueda llevar a buen puerto entre comillas en materia de la asesoría ¿no? que me dé ese componente de seguridad o tranquilidad frente a la asesoría y esto puede llevar a que no siempre hay un fenómeno de corrupción muchas veces puede haber casos que el funcionario por pensar proponente ideal insisto en un ideario colectivo del proponente ideal pone unos requisitos habilitantes que en la realidad material no existen o no para el proponente que realmente está llamado a cumplir entonces esos son los análisis que uno debe hacer ya si estoy afrontada en un proceso de selección pues lo que tengo que revisar es el estudio de sector la solvencia del estudio de sector y presentar observaciones a la entidad frente al estudio de sector porque si veo que el estudio de sector no se hizo la tarea como debía ser y aparecen requisitos habilitantes sacados de la manga o algunos aspectos adicionales por ejemplo la experiencia que tenga una cosa una arandela exótica que uno dice pero esto aquí que le genera a la entidad esa experiencia que le trae valor agregado para pedirla como un paso o no paso y hasta uno ya sabe en el mercado a quien están apuntando porque es el único que lo trae oiga no generan valor agregado y con eso usted está muy bien lo trae con la persona que pregunta direccionando el proceso al sanamiento entonces esa es la realidad por eso un poco los pliegos tipo en la filosofía que que han sido incorporados en Colombia que esto tampoco es traído de esto tampoco es nuevo esto es traído de otras latitudes en otras prácticas por eso es que aquí al traerlos y ponerlos en nuestra realidad le ponemos cositas a veces buenas a veces no tan buenas ha habido críticas también al respecto pero la filosofía insisto es eso minimizar no no es una herramienta para erradicar por completo el tema de la corrupción o el tema de la colusión pero sí minimizar esos fenómenos de los pliegos sastre entonces aquí doy esos dos elementos esas dos herramientas claro ya el proponente tendrá que hacer lo propio ante la entidad pública y pues ya si así bien lo consideran de entes de control porque muchas veces los proponentes dicen paso dejo así ya es una decisión de si usted quiere poner o no a conocimiento de entes de control para que se aboquen los mecanismos de rigor frente a estas situaciones insisto lamentables y que no corresponden a ninguno de los principios de la función administrativa ni a quienes en el día a día nos rompemos el lomo poniéndolo también en términos muy coloquiales para que la contratación pública en Colombia realmente fluya y cumpla sus fines estatales bueno creo espero haber dado aquí alguna panorama algo más que podamos si doctora Claudia tenemos dos preguntas más de John Freddy Rabet respecto al decreto 399 los proponentes que vienen con la información financiera de los últimos tres años inscrita empieza esa regla a aplicar inmediatamente no ahí viene hasta que las cámaras no hayan parametrizado el sistema y como les decía ahí nos trajo que hasta agosto si arrancando realmente como en septiembre entonces toca ver porque las cámaras lo tienen en sus repositorios de datos no sé si logró vender esa idea la cámara lo tiene en sus bases de datos si hoy quieres yo mirar la información de cualquiera de los que llevan inscritos no sé tres años cuatro años en el RUB ahí está todo el expediente y es una información que es pública otra cosa es que a veces si ya la quieres impresa pues habrá que pagar por ella en eso pero el resto es información que es pública es abierta su consulta no goza de reserva pero como tienen parametrizado el sistema como tal eso implica unos desarrollos en las plataformas de las cámaras que no era tanto como darle un par de control a x a algo y para que aparezca de una vez capturen esa información vieja y la vuelvan a traer entonces ahí el proponente que ya tenía esa información ya en el RUB ya le toca esperar a que la cámara se la certifique en ese momento que logren la parametrización lo pongo a consideración esto suena a veces a quienes no somos conocedores de estas materias a los legos nos parece algo muy sencillo pero miren un desarrollo a veces de whatsapp de una nueva función va a haber uno que es una perdóneme pequeña algo que parece muy obvio ¿no? le va a permitir el envío del mensaje de tal forma ya deberían haberlo hecho hace rato se demoraron x tiempo en desarrollar acá se están trabajando muy fuertemente por las cámaras en la información que sí conozco para poder llegar antes de agosto y adelantar ese tema pero hasta que no le aparezca en el certificado no se puede y las entidades públicas a su vez coinciso que la regla que dijo el 399 era en septiembre ellas arrancaban a pedir mientras en agosto se alistaba todo el tema de la información para estar todos en el mismo punto de partida y ya las cámaras en septiembre a pedirlas la idea es que se adelante ya estaremos hablando de junio si la cosa es así y ya estaríamos hablando de julio si la cosa es así para que en julio ya todo el mundo esté en ese digamos como decimos muy coloquialmente aquí en Colombia el bus subidos en ese bus para que la uniformidad en la información se dé hoy no podríamos hablar de eso porque tendríamos situaciones dispares siguiente pregunta que me dijiste que habían dos sí señora esta es de René Camacho dice sobre la cesación de los efectos del RU por no renovar dentro del término que establece el decreto ¿cómo hacer el análisis para efectos de rechazar o no? Digéramos que cuando cesa cesa ¿qué pasa? las cámaras de comercio cuando yo no hice mi renovación dentro de los cinco días hábiles del mes de abril que se establece así por el tema fluctuante de Semana Santa que es una semana que julio, jueves y viernes para Colombia es ¿no? festivo en otros países a veces es solamente el viernes entonces no se estableció por eso una fecha el 23 de abril sabiendo que eso se mueve pues pusieron ese derrotero así ¿qué pasa? el que ya no radicó papeles para esa época de renovación la cámara y esto es casi el mismo sistema esto no es ni siquiera un abogado o persona natural lo decimos también coloquialmente chinomático sino que esto es la cámara el mismo sistema informa en el RUP que hace esa como en el registro mercantil también ustedes ven la leyenda de este señor no ha renovado matrícula no es que no nos la despiden ahí está pero no ha cesado queramos o perdón no ha renovado aparece la leyenda en el certificado y ya la persona que lo recibe pues toma la decisión de obrar o no conforme a eso acá en el registro único de proponentes aparece mutatis mutandi una leyenda similar ¿no? en ese sentido de la no renovación del registro y por lo tanto se entiende que es eso efectos ya ese certificado si lo imprima la cámara de comercio si lo descarga uno del RUES o si lo descarga uno de las plataformas de la cámara esa información ya no puede ser tenida en cuenta por parte de las entidades si es causal rechazo de eso que le toca al cristiano o al personaje que se le pasó por la razón que haya sido y el día 10 hábil del mes de abril hacerla pues oh sorpresa que le toca palabras más palabras menos volverse a inscribir como si fuera cero kilómetros viene un tema que no me lo han preguntado pero esto lo trae también nuestras normas de rango legal y el decreto reglamentario esa persona puede que haya tenido multas puede que haya tenido alguna sanción contractual pues ya haya tenido hasta una caducidad y esté inhabilitado entonces no falta el que diga uy dejo que esto se muera cese efectos borrón y cuenta nueva en este mundo renazco como proponente al día siguiente porque como me toca inscribirme antes ojo ahí las normas y las reglas de juego dicen si bien usted se inscribe cero kilómetros le toca volver a traer todos sus papelitos de primera vez las cámaras de comercio al tomar su NIT que es la llave en esta información en el RUES en el registro único empresarial y social mira ah la doctora Claudia está inscrita aquí está inscrita ah tuvo RUES ay tuvo una caducidad oh tuvo una multa venga lo que es esa información multas sanciones y similares vuelve a mí y me la trae entonces no puedo utilizar digamos esa argucia de decir borrón y cuenta nueva entonces si tenía una caducidad vivita y coleando si ya aspiró pues ya no obviamente hay mucho tiempo que diga la multa en el registro bueno esos efectos para la inhabilidad por incumplimiento reiterado me lo traje en las cámaras ahí si tampoco puedo llegar a borrón y cuenta nueva con esa información pero en el resto si es como si no me hubiera inscrito tal cual por esa misma razón es causal de rechazo listos cuéntame si tenemos alguna otra inquietud por el momento no doctora Claudia yo creo que ya con esto podemos finalizar sin antes pues darle las gracias a usted doctora por su presencia y por todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy bueno pues mil gracias a ustedes y todos los ahí sí audioescuchados dirían en los buenos programas en esta época de estos webinars y dos horas de charla pero para que vean que esto es lo lindo de los escenarios que tenemos en nuestros diplomados sentirán y podemos hacer charlas mucho más participativas en la medida de aquellos que ya están reclutados participantes activos en nuestros cursos esto es para la muestra un gran botón espero que haya sido de su gusto y yo siempre quedo a su entera disposición de todos los que nos han podido acompañar durante esta jornada bueno que estén muy bien y que tengan un feliz fin de semana cuídense mucho muchas gracias hasta luego a todos adiós gracias